Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra, un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas, la política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad sea una Colombia, no dos colombias. Necesitamos del amor, entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida, la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. En la esperanza, el cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reine en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. El cambio construivo nacional no lo sólo seco realizar en verdad. Tenemos que añadir las bolsas aseguradas. Olven en la esperanza. Est